Durante la décima segunda sesión del Cabildo de San Luis Potosí, se aprobó de manera unánime una adecuación presupuestal presentada anteriormente a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal y que está relacionada a la construcción de una obra en escalerillas. De acuerdo con la información proporcionada, el monto global de este proyecto es de 50 millones de pesos, donde se considera la instalación de infraestructura hidráulica. Durante su participación, el presidente de la Comisión, Jaime Uriel Waldo Luna, detalló que la solicitud de referencia fue presentada por el Tesorero Municipal Rodrigo Portillo Díaz y aprobada por los integrantes de la misma Comisión. Honorable Miembros del Cabildo, hago de su conocimiento que con fecha 9 de junio del año en curso, se recibió en la Oficialidad de Partes de la Oficina de Regidores, oficio suscrito por el licenciado Rodrigo Portillo Díaz, tesorero municipal, en el que presentó para su aprobación la adecuación presupuestal del 31 de mayo del año 2020. En virtud de lo anterior, en la sesión de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, celebrada el 26 de junio del año 2020, se analizó, discutió y aprobó la solicitud de referencia presentada por el Tesorero Municipal, la cual fue aprobada por unanimidad de votos en el seno de la Comisión. Por tanto, le pido atentamente al Secretario General que este dictamen se someta a la consideración. De manera previa, fue Portilla Díaz quien aclaró que la inversión para dicha obra proviene de los tres niveles de gobierno. El municipio de San Luis Potosí aportará 18 millones de pesos, la Comisión Estatal del Agua con la misma cantidad, mientras que 14 millones serán por parte de la Comisión Nacional del Agua. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.